Hola que tal amigos, desde que les habla Jamecito Barbosa, su amigo Pacatan Amigos, este video con mucho cariño Para invitarlos a que se suscriban, dejen su like Y compartan el canal de mi compadre El Bomón Sonidero desde San Francisco, California Un abrazo por parte de Jamecito Barbosa Desde Puebla Capital, con cariño Para todos los Estados Unidos, gracias ¡Gracias! ¡Felicita a la bella! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!